EZ MUSIC Ahí donde está la gallina bataraza Ahí donde está la gallina bataraza Ahí donde está la gallina bataraza Ni está en el gallinero, no está Ni está en el limonero, no está Ni otro, ni otro huevo, no está, no está, no está Ahí donde está la gallina bataraza 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 Está en el balcón, no está Abajo del camión, no está Paseando con unión, no está, no está, no está Ahí donde está la gallina bataraza 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 Está en el ternero, no está Comiendo en el granjero, no está Comiendo en el granjero, no está Ya no está la gallina, ya no está Ahí donde está la gallina bataraza Ahí donde está la gallina bataraza Ahí donde está la gallina bataraza Está en el ternero, no está Aquí está con el nuevo, no está Comiendo en el gallinero, no está Allá chiquero, no está Ahí donde está la gallina bataraza Ahí donde está la gallina bataraza Ahí donde está la gallina bataraza Ahí donde está la gallina bataraza